¡Suscríbete! 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 Y hoy vuelves de bollos que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo Kigaru Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Andinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Y hoy vuelves de bollos que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo Kigaru Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Avanzamos, quiero ver a todas las chicas bailando Todas las solteras, todos los solteros Todas las parejitas en el centro de la pista Vamos a ponerle ritmo Toda mi gente echándole ganitas Compara la música de los contrabandistas Y eso, así suena en esta noche Arránquese Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que te perdono pa' qué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!